Con los colores de mis acuarelas voy a pintar un barquito para pedirle a las olas del mar que me lleven a Bahía de Bluefields Soy bluefield leño y un poco de isleño tengo también Pues he vivido en Cornell a los callos, misquitos y ramaquín Y aunque nací en Simalila me crié en Punta Fría, ahora ya en el mar En Bahía de Bluefield, ay, 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 Bahía de Bluefield En un barco velero mi amor marinero se irá al baile Hasta el puerto encantado donde he anclado mis ansias de amar y vivir Bahía de Bluefield, oh, 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 Bahía de Bluefield El ritmo de tu gente hace que yo te sienta más encantador Bahía de Bluefield, ay, 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 Bahía de Bluefield Puerto de tantos recuerdos que con este canto quiero saludar El negro come pan de coco pa' ti, pan que hay rey, zambiños, camarón Lanza sus redes al viento y pesca la luna comiendo rondón En Bahía de Bluefield, ay, 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 en Bahía de Bluefield, ay, 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 hasta Bahía de Bluefield Bahía de Bluefield Bahía de Bluefield, bahía de Bluefield En un barco velero mi amor marinero se irá al baile Hasta el puerto encantado donde he anclado mis ansias de amar y vivir Bahía de Bluefield, oh, 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 Bahía de Bluefield El ritmo de tu gente hace que yo te sienta más encantador Bahía de Bluefield, ay, 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 Bahía de Bluefield Puerto de tantos recuerdos que con este canto quiero saludar En Bahía de Bluefield, ay, 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 en Bahía de Bluefield, ay, 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 hasta Bahía de Bluefield, ay, 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 en Bahía de Bluefield, ay, 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 hasta Bahía de Bluefield En Bahía de Bluefield, ay, 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 Gracias por ver el video